Un reloj de oro con diamantes, pretendientes importantes Estas de ropa elegante, los más lujosos restaurantes Pero ahora quien va a escucharte, solo hay tus obras de artes Que nunca llegarán a amarte, sirvieron para enseñarte Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Juntos viajamos, y abajo del penjau en comprenamos Estacionamos en Mercedes 500, que rentamos de esa ropa La ansiedad y choquemos las copas, la maleta no vino en los planes Después compramos ropa, ya llegamos, y no se hizo que ponernos modelamos Buscando el mejor lugar de la ciudad, lo googleamos Esto es lo más atractivo, mis retrotes e irresivos Entre bailes privados y propinas, gastamos todo el festivo Granadín y Brugger, que no nos contenta Ahora el que responde es Kruger Si esta borracho nos afecta por un par de tragos extra El Mercedes ve en respuesta, nos vamos a en un Uber Why you gone? Que pregunta este baby, que si queda wrong? Porque si es pa' donde vamos, no llegamos ni al from La locación no la vamos a encontrarla si hablemos En español, la conversación Que el tiempo que se fue, ya no volverá No tiene valor, en el buen momento de la vida Que el tiempo que se fue, ya no volverá No tiene valor, en el buen momento de la vida Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro No, 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 yo no cambio el tiempo de mi vida por lo material Los días que pasan, no te creas que van a regresar Y todos los millones del mundo valen más que la paz de mi corazón Y todas las prendas caras valen más que mi mente clara Y sé que tengo que tirar pa'lante Que voy a mirar, no voy a demostrarle Que los problemas tienen salida Disfruta el momento, aprovecha la vida Cuando viajamos sin ropa entonces fuimos y compramos Si lo mejor de todo fue cuando y se hizo que ponernos modelamos Entonces retrocedamos a la parte en que buscamos El mejor lugar fue que lo googleamos Llegamos, bailes y propinas pagamos Y luego nos fuimos porque nos pelamos Perdí la carcredit con tremenda nota ready Lo gracioso fue cuando me puse en actitud de Freddy Ni el Mercedes Benz, ni poder llamar un Uber pa' volver Fue la forma de perder la ruta y el chofer Que nunca me pude entender la forma de expresarme Mientras yo tratando de hablar inglés Si era mal, mi forma de explicar aunque igual Los mejores momentos en la vida no tienen valor material En la respuesta de perder siempre que apuesta Lo valioso de la vida es lo menos que te cuesta Nunca decomises en tu vida Todas esas tardes grises ni las grises Los mejores momentos no nos costaron nada Y sin nada mutuamente podemos ser felices Dinero no lo es todo El corazón no late oro Que es lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo Que el corazón no late oro Que es lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro No, no, no Y podrás comprar la cama pero no comprarás el sueño Puedes comprar el reloj En cambio no el tiempo Podrás comprar el libro pero no podrás comprar la historia Puedes comprar la posición pero no el respeto Puedes comprar la medicina pero no la salud Puedes comprar la sangre pero no la vida Puedes comprar sexo pero no puedes comprarle el amor Y por eso te amaré Cuando menos lo merezca Porque de seguro Será cuando más lo necesites Mi nombre es Kendo Kaponi El planeta hace reverencia Frente a un ser superior a todos Ozuna Ozuna Super J Kendo Kaponi Onil The Street Games Superiority El Alfa y el Omega Comenzón El Alfa y el Omega El Alfa y el Omega